Familia de Algo, bienvenidos a un nuevo especial de Algo, en esta ocasión visitamos un pueblito mágico hermoso, esto es Tlayacapan en el estado de Morelos, se incorporó en el programa de Pueblos Mágicos en el año 2011 y se encuentra localizado en la parte noroeste del estado de Morelos a 116 kilómetros al sur de la ciudad de México. Su encanto reside en sus costumbres, sus tradiciones heredadas de la cultura olmeca y la ocupación de los ochimilcas quienes establecieron y dominaron esta localidad en la época prehispánica, su nombre viene del náhuatl y significa sobre la punta de la tierra, lugar de los límites olinderos o la nariz de la tierra, y es de los pocos pueblos que conservan gran parte de su traza urbana prehispánica original, entre sus atractivos turísticos están el ex convento agustino de San Juan Bautista del siglo XVI, declarado Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. El centro cultural, la cedería, sus 18 capillas, sus artesanías de barrio, en el ámbito musical la banda de Tlayacapan considerada una de las más antiguas del país, además de ser la cuna del chinelo, pues está considerado que aquí nace. La cecina, los tlacoyos, los nopales, la longaniza en tacos son muy socorridos como desayuno, lunch o comida. Como digestivos están el aguardiente sacualpan, pulque de huizitlac y el mezcal de palpán o rompope de tehuiztlac. Los invitamos a Tlayacapan de Morelos para que pasen una excelente tarde con toda la familia, nos vemos la próxima, chao. Tlayacapan de Morelos